Estamos en una nueva sesión de conceptoterapia. La intención nuestra es hacer que revisemos en forma conjunta el concepto que tenemos de muchas palabras, de muchas palabras importantes que van haciendo nuestra vida a través de la posición que ellas ocupen en nuestro cerebro, de la importancia que le demos y de cuánto las conozcamos. Esa es la intención. Para ello tenemos muchas palabras todavía que revisar. Y hoy sacamos una al azar. Y al azar sacamos la palabra y lo hacemos frente a todos ustedes. La palabra, una palabra muy interesante, la palabra intelectual. Es una palabra perteneciente al ramo, al área del entendimiento espiritual. También está dedicado al cultivo de las ciencias y las letras. Y eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Para nosotros es todo lo que tiene que ver con la capacidad de entender, del entendimiento, de la comprensión. Y cuando nosotros entonces entendemos lo que nosotros percibimos como intelectual, es realmente muy terapéutico. ¿Terapéutico por qué? Porque el intelecto es lo que va a diferenciarnos de manera muy evidente, de manera muy clara del resto de los seres de la naturaleza, de la creación. Y nosotros al tener intelecto, al ser capaces de tener realmente la capacidad para razonar, la capacidad para pensar, entonces nos diferenciamos por completo del resto de la creación, de la naturaleza, al menos en los que conocemos. Y entonces nos damos cuenta de ese gran privilegio y de ese gran elemento que hay que manejar y que hay que saber valorar. Y el intelecto entonces significa una parte muy, pero muy, yo diría que de llegada de lo que es la naturaleza. Y lo tenemos nosotros, lo tenemos nosotros, estamos conscientes de ellos como seres humanos y estamos en el deber de cultivar la inteligencia. A mi juicio, ¿para qué? A mi juicio para elaborar toda una cultura, una generación de hechos, hechos por el hombre, manejados por el ser humano, pero que vayan en beneficio del mundo de la naturaleza. Porque en el fondo nosotros somos naturaleza. Y cuando nos encontramos entonces, intelectualidad que realmente no está de acorde con la defensa de lo natural a través del establecimiento de unas culturas acordes, nos damos cuenta de que probablemente ese pensamiento, eso relativo al entendimiento está fallando y no hay la suficiente calidad de ese, de esa intelectualidad, de esa racionalidad para darse cuenta de lo que realmente es valioso, cómo preservar, cómo hacer que el mundo de la cultura, en donde estamos nosotros creando civilización, creando con nuestros valores, esté lo más de acuerdo posible y esté en la defensa de la promoción del mundo de lo natural. Y entonces aquí es donde la intelectualidad, la racionalidad toma un valor realmente importante. Lo intelectual. ¿Es usted una persona intelectual? ¿Es una persona que hace esfuerzos por cada vez tener mayor entendimiento para hacer más importante su racionalidad? Esa es una pregunta importante que tan solo se la puede contestar usted. Esta es la sesión de conceptoterapia de hoy que consideramos realmente muy interesante, lo intelectual. Será hasta la próxima de nuestros encuentros, aquí en las sesiones de conceptoterapia. Hasta entonces. Gracias. Gracias.